Me van a tener que disculpar, pero es la única palabra del polaco que he aprendido en las dos semanas que llevo en este país. Pero estoy fascinado con el sonido del polaco, realmente es muy atractivo. Y estoy seguro que de aquí a algunos meses podré desempeñarme mejor. Pero por ahora, that's it. Jim Dobre again. Señor Presidente, don Herbert Witt. Señora Ministra de Relaciones, señor Ministro del Tesoro, mi colega la Embajadora de Bolonia y Chile, con quien hemos desarrollado una muy grande amistad. Señoras y señores, mis colaboradores de la Embajada, estoy encantado de estar en esta tarde aquí para una presentación. Estoy seguro que será de mucha utilidad para las empresas que estén interesadas en representarse en Chile. Gracias. 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 Gracias.